Ante la llegada de Donald Trump y también las tensiones aumentando entre los tres socios comerciales, Estados Unidos, Canadá y México, ahora México tiene que empezar a analizar si va a ser factible que se mantenga en el T-MEC. Y es que como sabemos ya desde la semana pasada distintos primeros ministros del de Ontario y el de Alberta allá en Canadá e inclusive también Justin Trudeau jugaban con la idea de expulsar a México del Tratado de Libre Comercio según ellos bajo el argumento de que México está permitiendo la entrada de productos chinos de los cuales se utilizan a México como un trampolín para irse hacia Estados Unidos y así estar evitando las sanciones. O al menos esa es la acusación que ellos están manejando. De entrada es bastante torpe la acusación porque los beneficiarios de recibir productos chinos son ellos mismos al final del día. O sea, si eso fuese cierto están permitiéndoles a los estadounidenses y a los canadienses tener productos más baratos de los que ellos podrían obtener. O sea, les aumentan el poder adquisitivo de sus divisas y este es el lado que ellos no quieren discutir. Pero es el lado que ellos prefieren no hablar. Prefieren decir que porque es chino es malvado y por esa razón deberíamos de prohibir lo del mundo. Pero no, en la práctica lo que quieren o más bien lo que están buscando es que no vaya a entrar la deflación que está trayendo en estos momentos China al mundo. No quieren que China vaya a bajar los precios de las cosas. Tú te vas a preguntar, Aaron, ¿por qué no querrían bajar los precios si eso es la finalidad que la gente pueda vivir mejor? Bueno, la razón es bastante sencilla de entender si entiendes cómo funciona el dinero. El dinero al final del día, el dinero fiduciario, sean pesos, sean dólares, sean dólares canadienses, para que existan tiene que existir deuda que los ampare. O sea, para hacer un billete de 100 pesos tiene que haber una deuda de 100 pesos. Por eso le llama que es una moneda fiduciaria. Tiene un organismo central el cual lo emite. Y la idea en todo esto es que si tú empiezas a fortalecer la divisa, lo que va a terminar pasando es que la deuda también se fortalezca. La lógica es sencilla. Si ya no vas a gastar tanto, o sea, imagínate que antes ibas al súper y gastabas 2 mil pesos, pero ahora de repente hay deflación y gastas 500. Esto lo que causa es que empieza a dejar de fluir el efectivo en el sistema. Y eso vuelve más difícil poder pagar las deudas. Entonces endureces la deuda al momento de endurecer la moneda. Por eso es que Estados Unidos y Canadá no quieren deflación. Entonces, como no quieren deflación de parte de China, están haciendo todo lo posible para intentar detenerlos a las importaciones chinas. Es una vil estrategia bastante y que al final del día termina por afectar a sus mismos ciudadanos, quienes al no entender cómo funciona la economía, terminan pagando un precio más alto. Bueno, entonces, ya que les di un poquito de contexto, vamos a hablar del plan que tiene México para evitar a China. Y es que nos vamos primero que nada aquí de cómo México está en estos momentos buscando mantenerse en el Tratado de Libre Comercio. Ya la doctora Claudia Shimon dijo que iba a hacer todo lo posible por hablar con Donald Trump y exponerle los beneficios que México aporta en el Tratado de Libre Comercio. La verdad es que a mí no me gusta ese estilo. Yo preferiría... O sea, ellos saben exactamente qué les aportamos. No es como que sean tontos. Entonces, no creo que deberíamos estar rogando. No creo que esa debería ser la finalidad. Pero lo interesante es que al final dice que van a hablar, les van a decir los beneficios de que México es en el T-MEC. Y bien, si no quieren al final del día que México es en el T-MEC, vamos a nosotros tener que esperar o prepararnos para la desconexión del Tratado de Libre Comercio. Sin lugar a dudas, esta desconexión va a ser una desconexión dolorosa. No vale... No hay forma de decirles que esto no sería una... Sinceramente, hasta posiblemente una crisis económica. Pero al final del día, ese proceso doloroso posiblemente también nos deje más posicionados si el gobierno empieza a abrirse a otros mercados y dejamos que los estadounidenses y los canadienses se encierren solos. Porque su idea es esa. Que se encierren. Y aquí lo que les dice Chloe Shimon es que no es un tema de competencia entre los tres países. No se trata de estar compitiendo entre México, Estados Unidos y Canadá, sino unirse. Dice, no es un asunto de competencia entre nosotros, sino al revés. De complemento para fortalecer a nuestras economías frente a la competencia de otras zonas del mundo. Y como eso tiene que ser parte de una política también hacia el sur. Todo eso que lo tenemos documentado claramente lo vamos a estar planteando permanentemente de todas las maneras, ya si pasan otras cosas, también nos estamos preparando. O sea, dando un guiño guiño a que México podría voltear a ver hacia los BRICS para irse en caso de que no nos den, no respeten nuestro lugar. Ahora, ¿cuál es el plan que la van a estar llevando? El plan es bastante sencillo, en realidad es muy breve o es muy simple. Y se trata de un plan en el cual están buscando hacer que México empiece a consumir productos solamente de Norteamérica. Dice, el viernes pasado el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de Lau, explicó que México tiene un desbalance comercial con China que está creciendo año con año. Y para remediarlo, se identificaron los productos chinos que se importan para tratar de hacerlos en Norteamérica o en territorio nacional. ¿Por qué? ¿Por qué se está dando esta dependencia de China? Porque al final del día México está buscando productos que existan en el mercado o insumos para transformarlos y venderlos hacia los gringos o hacia Canadá. El detalle es que China maneja la mayor parte de los productos. Entonces, México le compra a China estos productos o estos insumos para ser transformados y luego revendidos. Y esto es la razón principal por la cual existe este déficit. Por eso, no por otra cosa. Ahora, ¿cómo se plantea la solución? ¿Cómo podríamos solucionarlo? Esto lo empezó a hacer Obrador, no es una idea nueva y es la idea de que se empiecen a hacer clusters en los cuales lleguen los importadores de productos chinos, lleguen a estas reuniones junto con las fábricas que se encargan de hacer productos y hagan una lista de saber de artículos que le digan a ver, yo necesito esto, esto y esto y esto. ¿Qué me puedes hacer tú? ¿O qué necesitas para poderlos hacer? La idea es empezar a comprar más productos mexicanos o norteamericanos. Aquí lo que no me gusta y es que están diciendo que van a buscar comprar productos ya sean norteamericanos o mexicanos o de algunos de nuestros aliados, refiriéndose a los europeos. O sea, al final del día, China es nuestro aliado. O sea, tal vez Estados Unidos está enojado con ellos, tal vez Canadá está enojado con ellos, pero México no. Entonces, es lo que a mí no me está gustando por acá porque sí se nota que están doblegando a nuestro país para aislarnos del mercado de Chino. O sea, haciendo todo lo posible para que Estados Unidos desconecte a México de China y quede, porque aquí el peligro va a ser que vamos a ponerle, vamos a reforzar los barrotes de la jaula dorada. Si quedamos siendo un socio comercial solamente de los gringos y ya prácticamente, pues de repente el siguiente día Estados Unidos nos puede maltratar y ¿cómo corres? Toda nuestra economía depende de ellos. Ese es el problema que creo que no están viendo en términos de geopolítica, que México podría quedar bastante vulnerable ante las agresiones de los Estados Unidos. Y ahí no podríamos hacer ya absolutamente nada, nos estaríamos entregando por completo. Pero bueno, la idea es que México empiece entonces a producir productos. Si no hay en México, se busquen en Europa, se busquen en Norteamérica, pero se viste China. Al final, ¿qué va a hacer? Que los productos se vuelvan más caros. Porque como les dije, la intención no es hacer que los productos se vuelvan más baratos o, como dicen aquí, aumentar la competencia. No, si quieres aumentar la competencia te vas por lo más eficiente, no por lo más caro. Pero bueno, llegamos al final del video. Si a ustedes les gustó este plano, háganmelo saber en los comentarios, los voy a estar leyendo. También déjenme saber qué opinan al respecto. Deberíamos de México acercarnos a China, deberíamos de alejarnos, deberíamos de acercarnos a Europa. cuál es su opinión en este asunto. Yo los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye, bye.